Música Para este trabajo voy a utilizar avalorios facetados de 8 milímetros en este caso si son de cristal no son de vidrio hay una forma muy fácil de distinguirlo el precio el precio es mucho más elevado el dinero que cuesta una tira de vidrio pues podemos conseguir 10 o 12 piezas de estas como mucho dos ganchos dos ganchos que son muy decorativos porque vamos a hacer unos pendientes de fiesta y además muy rápidos, elegantes y sencillos por si un día tienen pisa bueno y yo tengo aquí un alambre de 0,8 milímetros con cobre dorado pero tengo aquí un resto y ese es el que voy a utilizar que mide 30 32 centímetros yo creo que me va a sobrar pero como está ahí el resto pues lo utilizo lo voy a poner un pelín derecho de momento aparto estos avalorios para que veáis mejor y va a estar que tenga su ruido para que salga un volante bueno aquí que tiene que quedar un pedacito para el engarse y demás pues por aquí vamos a doblar y vamos a empezar haciendo la misma forma que el ojo de wey clásico sino que con la diferencia de que vamos a usar esos avalorios de 3 milímetros para que la pieza sea más elegante así que bueno esto ya sabéis como se hace ¿no? es un ojo de wey es un ojo de wey así de fácil vamos rodeando la pieza y luego nos vamos hacia la parte de atrás les explico por qué para que pase por aquí el doblez y se vea menos el alambre ¿de acuerdo? no es por otro motivo lo hacen al revés bueno pues tampoco pasa nada pero así va a quedar mejor bastante mejor una vez tenemos aquí dada la vuelta pues le damos una vueltecita aquí le damos una vuelta completa como son unos pendientes que se hacen muy rápido pues no tenemos por qué tener prisa para hacer esto es obvio ¿no? esta es la cara vista hemos empezado a enrollar por detrás y así es como nos tiene que quedar el alambre partiendo desde la parte de detrás enderezamos esto y el siguiente paso vamos a ir ensaltando a valorios aquí en el cabito estos son de 3 milímetros yo os dejo todo siempre en la descripción pero bueno podéis sustituirlos si es vuestro gusto si estuviera usando de más milímetros más gruesos de 4 o de 5 pues igual me interesaría pues dar en vez de ir una vuelta varía para que quede desprendido sigo metiendo valorios luego ya giramos sobre la bola y ya vemos si tenemos la cantidad suficiente para rodearlo en este caso no habría que contarlo sino observar detenidamente y ya está listo yo creo que no le falta alguno sino pues lo retiramos luego y ya está no sé si está muy cerca la cámara ya me lo decí la he acercado un poquito solo un poco vale bueno para rodear esta parte nos vamos a ir hacia aquí hacia el otro lado para que quede desprendido y vaya aquí entre las dos vueltas que quede aquí levantado la idea es que luego podamos tapar bien esta parte que no se vea ahí un nudo demasiado exagerado por eso por eso ya lo vemos con los avalorios colocados como nos va quedando y demás listo y vamos bordando veis lo que he hecho ha sido acoplar y levantar aquí vemos que para acabar la vuelta completa aún nos falta algunos valores podemos introducir en realidad se hacen en 5 minutos pero yo no tengo que utilizar quiero que lo veáis de forma clara para que os quede lo más perfecto posible pues sin prisa sin prisa como siempre bueno vamos aquí levantando ajustando hacia arriba ahora sí incluso nos sobran incluso nos sobran un parado de área esta parte vamos a ir quitando uno más hay que nos quede aquí bien justito bien justito mientras más justo mejor bueno y aquí podemos cerrar con que demos un par de vueltas va a ser suficiente para que se sostenga cortamos en la parte de atrás y listo y ahora como hemos medido el cabo vamos a medir si tenemos bastante con este vamos a medir el cabrito y hacemos un engarce simple para ya colocarle el cir fijaos que rápido y que fácil se hacen estos pendientes sin necesidad de tener mucha elaboración ni nada solo con una bola y las que le rodean podéis usar o calla o cualquier otra pieza yo creo que así es más elegante en este caso son de acero inoxidable mira hay una forma porque ya me ha dicho gente que han comprado acero inoxidable y se le ha estropeado bolas de este tipo bueno eso no debe ser probablemente el cierre o otro material lo que podéis hacer para saber si es hierro o no es probar con un imán fijaos y si aquí tenemos 17 pues tenemos la misma distancia así que tenemos bastante con esa cantidad de alambre que hemos cortado y lo mismo voy a apretar todo porque ya no lo voy a hacer más una vuelta una vuelta esta esta ya va por detrás por detrás está por detrás giramos aquí sobre el mástil creo que más o menos tenemos aquí la medida ahora terminamos de acoplar vamos a meter los avalorios primero como los avalores tienen una distancia pues hay que acoplarlos una vez lo vamos metiendo en el cabo mira si vais a una fiesta y tenéis diez minutos podéis llevar estos pendientes tan bonitos incluso hacer el anillo de los juegos si os gusta dejadme un comentario y hacemos el anillo de una sola pieza que también queda muy bien hay otro así con cenefa de aro pero incluye un alambre fino o sea va en dos piezas pero podemos hacerlo de una sola pieza igual que estamos haciendo estos pendientes así que si fijaos aquí un poquito levantado nada más si no pues lo movemos lo vamos moviendo hasta que nos interese así si queréis que se vea menos pues levantáis más si queréis que no se vea tiene que ir más adelante pero bueno también va a quedar la pieza menos plana así que ya vais viendo conforme vais haciendo como os va gustando más a mí así me gusta porque tapa lo hueco que queda entre los dos alamos y bueno yo creo que tiene la medida ya de casualidad ¿no? vamos a aquí ajustar todo bien vamos a mirarlo porque a veces se ve que uno es más grande que otro a probar si va con una más y si no pues cerramos lo quitamos y cerramos bueno está bien así y ya está damos la vuelta aquí como antes la pegamos lo máximo posible y ya podemos cortar también en este la parte de atrás como veis nos ha sobrado eran treinta y tantos centímetros significa que con treinta tenéis suficiente para hacer los dos pero ya sabéis ante la duda podéis cortar más cantidad por si acaso la bola es más grande por si usáis en el borde bolas mayores o preferís que quede más desprendido de la pieza que también queda el círculo más grande también queda muy bien bueno otra cosa que podéis hacer para cambiarlo es meterle aquí una valor y más yo lo veo así muy elegante muy elegante muy apropiado para todo el mundo prácticamente ya tenga pelo largo corto o la edad que tenga lo veo muy apropiado depende también del color bueno pues ya tenemos aquí el otro pendiente terminado barato rápido y fácil ideal para principiantes y quedar muy bien con un regalo así o llevándolo puesto y listo y listo y listo y ya está terminado nuestro trabajo de hoy si te ha gustado este tutorial dale a like comparte suscríbete no olvides activar la campanita deja un comentario si te apetece que hagamos el anillo del mismo estilo partiendo de una sola pieza déjame un comentario muchas gracias y hasta otra chau